¡Ay! ¡Nos encontramos una ballena! ¡Ay, ay, no, es mita! Y yo no sé cómo, pero diciembre va en patines. Estamos en el día 14. Yo sabía que el día 14 era el día de mi suerte. Miren lo que me han traído. Una bolsita Louis Vuitton. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Son unos areticos! ¡Me encantan! ¡Ay, Dios mío! Bueno, ustedes vayan corriendo a ver el video nuevo. Mis amores, hemos llegado a la marina. Vamos a ir a las rocas, a los arcos, creo que se llaman. Ya les mostraré. Miren cómo vamos a ir. No vi el problema de ustedes de ayer. Miren cómo vamos a ir. El calor más seco. Sí. ¡Ay, qué lindo! ¡Ok! ¡Miren el barco! Nos vamos en ese barco que ve. ¿Cuál? Ese. ¡Ay, creíste, güey! Este, este... ¡Ay, miren! Este se llama Lonchitos. ¡Qué lindo! Pensé que era Lechoncitos. Pero es este, Canados. ¡Nos vamos en el Canados! Mi club, mi viscera Dior, esta cartera dulce, este Dior, este un C&E y estas son mis calvititas. Miren cómo nos reciben. Sí, les recomiendo que no tengan el calzado porque la teca se calienta, sobre todo lo que es la parte hacia enfrente. Vamos a hacer un recorrido. Ante que esta gente aquí forme un reguero. ¡Ja, ja, ja! Voy a poner... Este sombrero, por favor, no me lo muevan de aquí. ¡La sala! ¡Ay, el comedor, qué lindo! La oficina está muy buena. ¡Ay, me encanta esta área! Miren aquí, qué chulo. Señorita Camila, tiene que estar en el área de estas para las indicaciones. Dice que es un guardia. Es que después ustedes lo arreglan todo. Ok, ahora sí, vamos para aquí. Vamos a ver todo lo que hay aquí. Ok, ok, ok. Miren este cuartico. Puchitico 1 y Puchitico 2 ahí. El baño. ¿Dónde está el esposo más bello del mundo? Miren mi Coco. Papá, Coco cuando estaba dando la explicación estaba dormida. ¿Este será el máster? Bueno, está grande, ¿eh? ¡Guau! ¡Ulalá! Y el shower, vamos a abrirlo porque yo soy chismosa así. ¿Y aquí qué pasó? ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué bello! A ver... Acá van otros Puchiticos. ¡Mamilover! ¡Espérate! ¡No! ¡No! ¡Gané! ¡Miren! Este es el máster de Mami Lover. Ya vas para el baño a hacer qué. Haces pipí. Mentirosa. La recorre en algo. Está grande el shower. Nada que por niña que no quiero estar apareciéndote en el video. Así lo que... Mami Lover, te estás pegando de mi fama. El closet está bastante amplio, déjame decirte. Y aquí hay más closet. Ay, no se abre. ¡Hola! ¡Hola! Ok. Vamos arriba. ¡Uy, el bar! ¡Uy, el bar! ¡Almuerzo! ¡Muy rico! Me dejé ahí adentro. Estuve en mejoración. Bueno, estamos aquí. ¡Miren el barco! No se me imaginan. Miren, ahí. Ahí el barco. Miren. Demasiado bello. Es una fosa. ¡Ay! La cola. ¡Ay, qué cómico! Mira, mi amor. ¿Viste? Eso, eso, arriba de la piedra. Miren qué cosa tan graciosa. Esta embarcación sí vino preparada, mi amor. Miren. Tienen ahí una banda. ¡Ay! ¡Nos encontramos una ballena! ¡Ay, es Noemita! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Está rica! No, ay, no sé. Esto sube nada como una escena de librón sangriento. ¡A la vuelta, bebé! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Las nexti! ¡Experto! ¡Aaah! ¡Las nexti! ¡Las nexti! ¡Las nexti! ¡Fumbies! ¡Aaah! ¡Ros nexti! Y ¡Fumbies! ¡Ya! ¡Oh, no! No, yo sabía que yo iba a hacerla con eso. El papi con la mamidola. Esa no se la sabían. Miren cómo va nuestro aniversario. Vamos a debutar. Que para luego es tarde. Todos los invitados tienen un perfume. Amor, ábrelo ahí para enseñarlo. Esto se lo vamos a dedicar a la pareja. Ay, Dios mío. Ábrelo ahí. Ay, Dios mío. Esa es la mía. Miren, mis amores. Todos los invitados tienen un perfumito personalizado. Ven, el de Puchi dice J.C. Y dice C más J. Quinto aniversario. Uy, qué rico. Carol Cake. El Puchito también pidió. Este traguito que está divino. Pero que Puchi, Puchi. Eso va aquí. Miren, nuestra noche romántica. Ahí está el regalo que le hice a Puchi, mis amores. Le regalé una cosa de esa 3D. Que no se le ponen con eso. Ay, mi amor. Esto se rompe. Ay. Ah, qué chulo. Ya habían bombones adentro. Ese aceite me lo aconsejaron hoy en el spa. Y hay velas también. Mis amores, y en el día, después de nuestro aniversario, mírenlo por aquí. Vamos a un rito. Es un rito espiritual con un chamán. No, es una chamana. Me dijeron que es una chica. Y es un rito. Rito, no. Un rituo. Que se hace. Ay, miren qué linda está esta arena. Es un ritual espiritual. Descalzo, mi amor. Qué bonito, Dios mío. Ay, espero que el ritual no sea en el sol. Ah, mira, es ahí. Es ahí. Ay, qué bellas están esas rocas. En el medio del sol. Ay, qué gracioso. Esta es otra villa que hay acá, que se llama la Villa Cortés. Esta estaba llena, por eso no pudimos venir. Pero era la que queríamos porque tenía la vista al mar. Aunque no te puedes bañar aquí porque el mar aquí está un poquito como que bravo. Amor, ahora sí, dime. ¿Puedes quitar la chancleta? Descalza. Sí, ahora sí, descalza. La arena es súper gordita. Ay, qué gracioso. Miren, como ni cositas. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nos ha encantado los cabos. La temperatura del agua está genial, lo que es un poco fuerte, arrasadora. Es un poco que te arrastra, pero sí ha sido uno de mis viajes favoritos también. Está demasiado lindo el lugar. Está acogedor. Está acogedor. Sí, está acogedor. Mira, es que la gente se va a ir a ese lado, ¿eh? Siempre. Está acogedor. Está acogedor. Está acogedor. Perdida de ti. aliens. Pero no. Está acogedor. beiden. Fill. 上面. 筒 Grén angel. Là, Corey. Na Argentina. Lodern. Gracias.